Y aquí vuelvo para cantarle al amor Jorge Daniel y los Libra No te vayas de mi lado, piensa un poco en mí Porque si te vas la vida se me acaba Y es que estoy acostumbrado tanto, tanto a ti Que si te marcharas me voy a quedar Sin nada Yo no quiero que te vayas, me voy a morir si me haces el desaire Como puede un pez vivir fuera del agua Como puede un pájaro vivir sin aire Sabes que me haces falta, que si tú no estás no puedo estar completo Como puede haber un sueño sin almohada Como puedo ser feliz sin ti, no puedo Quítame los latidos del corazón Quítame lo que quieras, la vida entera Más no la ilusión, oh no Quítame los recuerdos y la razón Lo que a ti se te antoje, mis días, mis noches Pero no me quites nunca tu amor No quiero que te vayas, como puede un pez Vivir fuera del agua y un pájaro sin aire Yo no quiero que te vayas, me voy a morir si me haces el desaire Como puede un pez vivir fuera del agua Como puede un pájaro vivir sin aire Sabes que me haces falta, que si tú no estás no puedo estar completo Como puede haber un sueño sin almohada Como puedo ser feliz sin ti, no puedo Quítame los latidos del corazón Quítame lo que quieras, la vida entera Más no la ilusión, oh no Quítame los recuerdos y la razón Lo que a ti se te antoje, mis días, mis noches Pero no me quites nunca tu amor Oh 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 Gracias.